La muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, generó polémica en redes sociales luego de que circularan especulaciones sobre la tragedia, así como una campaña de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional, Morena, después de que el mandatario anunciara el día de ayer el accidente. El cual los usuarios declararon que el presidente y Morena son los responsables. Amos Domínguez, arroba a Benjamín Demps, December 25, 2018 ante el hashtag de odio que se volvió tendencia nacional, los usuarios señalaron. Los bots no descansan ni en Navidad, y crean. A nuestro presidente, López Obrador, underscore, somos más quienes han él, amos una patria fuerte, unida, pacífico y prospera. A, arroba Roberto 3 6 4 5 1 7 6 6, December 25, 2018 Tatiana Clópezier, diputada de Morena, lanzó junto con el coordinador de la junta de coordinación. Política, jucopo, el hashtag. Una publicación de Luis Blanquel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado, en la que menciona que la política está de luto independientemente de los ideales políticos debido a que es una noticia lamentable para México, la política está de luto, podremos compartir o no ideales políticos pero sin olvidar que son seres humanos. Lamentable noticia para el país. La política está de luto, podremos compartir o no ideales políticos pero sin olvidar que son seres humanos. Lamentable noticia. Para el país. Luis Blanquel, arroba guacoluis, December 24, 2018 Mario Delgado compartió el hashtag junto con el tuit de la Procuraduría General de la República, PGR, en el que indica que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. Para esclarecer el lamentable accidente aéreo registrado en Puebla, el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente sobre Los hechos del lamentable accidente aéreo registrado en Puebla, la institución trabajará con los familiares y con el https 2. barra barra t.co barra utgb6jg3fn, mariodelgado, arroba mario barra baja delgado 1, December 25, 2018 Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó en redes sociales No compartir fake news y evitar la especulación. La difundir noticias falsas del Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, utiliza o el hashtag Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo o el presidente de México realicen actividades contrarias al esclarecimiento de la tragedia es una Ruintad. No se puede reclamar justicia en un accidente. Si lo haces, es porque asumes que no lo fue. Suponer, que Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo o el propio López Obrador están haciendo otra cosa distinta a la del esclarecimiento. Total Del Hecho, Asuna Ruintad Noticias, El Heraldo de México y Milenio Foto, Isaac SQI VLCUARTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.